Yo creo que aquí hay una mala intención en este equipo de producción, porque cada vez que vamos a hablar del No Shave November, que usted lo sabe, es para darle visibilidad al cáncer de próstata, que en México se presentan 7500 muertes al año que están relacionadas con el cáncer de próstata, y a los hombres como que nos da penita el asunto, pero cada vez que hago la mención de que nos estamos dejando la barba, me ponen a López Olver. No sé por qué, no sé si es burla, no sé si... O Quique, vean nada más a López Olver. Parece que se rasuró hace 15 minutos en lugar de... Somos discapacitados capilares, Paco. Te voy a decir algo. Es más, López Olvera parece que se depiló, no que se... Te voy a decir algo, Paco, soy un hombre de esperanzas, y tengo la esperanza de que algún día salga algo aquí. Pues, no, a los deportes.